Perdón por pensarlo y sobre todo decirlo, pero el grupo 5 de la segunda federación, el último, parece la papelera de reciclaje. Aquí metemos lo que no nos cuadra en los otros cuatro, Madrid como punto general, lo que se le acerca y lo que no nos cuadra. En este sentido, una ciudad autónoma, los canarios, los extremeños que no colindan con Andalucía y los de Castilla-La Mancha. Total, fútbol, en la España vacía. Lo que no saben muchos es que en estas ciudades desconocidas hay mucho por descubrir y es lo que venimos a hacer en esta quinta parte de Ciudades de la Segunda Federación. Bienvenidos al canal del Fútbol Modesto. Bienvenidos a Velasco XXI. Cáceres, capital de una de las dos provincias de Extremadura, es conocida como la Villa de los Mil y Un Escudos. Palacios renacentistas e iglesias coronadas con nidos de cigüeña ocupan las estrellas y empedradas calles de una ciudad declarada Patrimonio de la Humanidad. Dicen de ella que tiene uno de los cascos históricos más bonitos de España. Corea del Río está en Sevilla. Pero la Corea que tiene un equipo en segunda federación no es esa, sino la que está en la provincia de Cáceres. Ese apellido del río distingue a ambas localidades homónimas, aunque al sur de la Corea extremeña pase el río Alagón. Y lo cierto es que además tiene un puente de piedra, arquitectura civil del Renacimiento, que tiene el cauce seco desde 1590, cuando el comentado río Alagón se desvió de forma natural a causa de una fuerte riada. Curiosidades que nos deja este fútbol más modesto. Ubicada en las vegas de los ríos Tajo y Alberche, Talavera de la Reina es famosa desde hace siglos por su cerámica. Custodiada por el Palacio Arzobispal o el Puente de Santa Catalina, su elemento físico más característico es el río Tajo, barrera geográfica que en el pasado solo podía ser salvada en escasos lugares. En uno de ellos se levantó la fortificación defensiva que supuso el origen de lo que actualmente es su espacio urbano. Con más de 80.000 habitantes, es el cuarto municipio más poblado de Castilla-La Mancha, tras Albacete, Guadalajara y Toledo. Capital de la comarca de La Sagra, en Toledo, Illescas es una población muy industrial que a su vez cuenta con un interesante pasado histórico. De su patrimonio monumental destaca la Iglesia Parroquial de la Asunción, por la conjunción de estilos y épocas, el Hospital Santuario de la Caridad de los siglos XVI y XVII, en el que se encuentra una colección de cinco obras del greco, la Puerta de Eugena, Construcción Mudéjar o la Casa Palacio situada en la Calle Real que data del siglo XVIII. De origen romano, Guadalajara posee una larga historia vinculada al paso de los duques del Infantado por la capital de la Alcarria. De su interesante legado monumental sobresale el Palacio del Infantado, que es símbolo de la ciudad. En Guadalajara abundan las arquitecturas religiosas como la Iglesia Barroca Jesuítica de San Nicolás el Real, la Iglesia de Santiago de Arte Gótico Mudéjar y Fachada Barroca o la Concatedral de Santa María la Mayor, construida a partir de una antigua mezquita mudéjar. Su nombre proviene del árabe Guad al-Hayara, río de piedras. En Castilla-La Mancha también encontramos Facuenca, una ciudad con mucho atractivo pero que es también una eterna olvidada. Desde la Plaza Mayor se pueden ver los arcos del ayuntamiento y la bonita catedral que se comenzó a construir a finales del siglo XII. Por detrás del templo podemos llegar al gran símbolo de Cuenca, las casas colgadas. Aún se conservan tres visitables, la Casa de la Sirena, que alberga un mesón, y las Casas del Rey, donde puedes conocer el Museo de Arte Abstracto Español, con obras de artistas tan famosos como Tapias, Chillida o Saura. El último municipio en sumarse a esta segunda federación 24-25 fue Móstoles. Detrás de la ciudad de Madrid, esta localidad madrileña es la más habitada, a pesar de que en los 60 contaba con apenas 2.500 habitantes. Ese crecimiento brutal derivó en una ciudad sin infraestructuras, que con el paso de los años ha ido paliando primero en el ámbito educativo y sanitario, y posteriormente en equipamientos sociales, deportivos y culturales. Más al suroeste, aunque Móstoles, con respecto a la capital, se encuentra Navalcarnero. El miércoles 10 de octubre de 1499, el representante del Consejo Segoviano Hernán Pérez se trasladó hasta Navalcarnero. Reunió allí a cinco vecinos de Perales, pues uno estaba ausente y en un acto sencillo fundó un nuevo pueblo llamado Navalcarnero. En agosto de 1812, durante la Guerra de la Independencia Española, se produjo la Batalla de Majada Onda, estrenado también de duros combates durante la toma de Madrid en la Guerra Civil. La ciudad majáriga se sitúa a 18 kilómetros al noroeste de la capital. Su origen se remonta a una pequeña aldea de pastores, de ahí su nombre, Majada de Pastores, situados en una hondonada, Majada Onda. También en la zona norte de Madrid, pero en otra dirección desde la capital, se encuentra San Sebastián de los Reyes, Sanse para los amigos, también conocida como la Pamplona Madrileña. Sus fiestas del Santísimo Cristo de los Remedios, celebradas a finales de agosto, han sido declaradas fiestas de interés turístico nacional. Al igual que los San Fermines, el Chupinazo y el Precón desde el Balcón a cargo de alguna personalidad, ponen en marcha una frenética semana de encierros, capeas, corridas de rejones y toros, novilladas y festejos taurinos en los que participan los mejores diestros, las figuras más relevantes del mundo taurino y se lidian reses de las mejores ganaderías. Más allá del segundo filial del Real Madrid, también presente en este grupo, Unión Adarbe y Colonia Moscardo protagonizan el derbi modesto de la segunda federación en la capital española. Al noroeste de esta encontramos el Barrio del Pilar, donde nació y juega la Unión Adarbe. Aquí habitan algo más de 46.000 personas de las más de 3 millones que completa la ciudad madrileña. Este barrio comenzó a construirse en la década de los 60 del siglo pasado. El Colonia Moscardo, por su parte, representa el distrito de Usera, a los cuales pertenece el Barrio de Moscardo. Este tiene sus orígenes en la antigua Colonia Salud y Ahorro, proyecto urbanístico de 1929, donde se construyeron cientos de viviendas ultra baratas, con la intención de dar vivienda a familias con menores ingresos. En los 40 se bautizó oficialmente como Moscardo, en alusión al militar José Moscardo. No hace falta decir mucho de Getafe, cuando quien juega aquí es el conjunto filial. Tampoco Tenerife, una vez que volamos a las Islas Canarias para seguir este vídeo. En el centro de la isla canaria de La Palma está la ciudad del Paso. Pese a que su población no supera los 8.000 habitantes, tiene esta distinción de ciudad. El Paso posee el territorio más grande de la isla en extensión y, sin embargo, es la única localidad de las 14 de la isla que no tiene costa marítima. Eso sí, dentro de su municipio se encuentra el pino canario más longevo del mundo, del que se calcula que tiene más de 1.000 años. Es muy probable que hayas oído el nombre de Llaiza en alguna persona, pero no como municipio. Este se encuentra en la isla de Lanzarote y aquí juega el Unión Sur Llaiza. Además, aquí fue donde se instaló el primer asentamiento europeo en las Canarias en 1402, donde se inició la conquista del archipiélago. También, en el siglo XVII, tengo que mencionar que en ese territorio se dio origen al espacio natural protegido del Timanfaya. Reza el testimonio del Parco Lorenzo Curbelo que, el 1 de septiembre de 1730, la tierra se abrió y una enorme montaña se levantó en el seno de la tierra. Y terminamos esta saga de las ciudades de la Segunda Federación Bénico de 25 en la ciudad autónoma de Melilla, que se encuentra en el norte de África, rodeada por territorio marroquí, pero pertenece a España. Aquí se mezclan cuatro culturas diferentes, cristianos, musulmanes, hindúes y judíos. Uno de sus atractivos es su arquitectura modernista. De hecho, es la segunda ciudad española en cuanto a número de edificios modernistas. También destaca la Ciudadela, claro ejemplo de la evolución de la arquitectura militar entre los siglos XV y XVIII. Si te gustó esta sección, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones porque próximamente se vendrán las ciudades de la Primera Federación. Si esto os sigue gustando, le das a Like, lo compartís en Twitter, Instagram, Facebook y WhatsApp, por ejemplo. Pronto también se vendrán las ciudades de la Segunda y de la Primera División. Sin más, me despido, hasta un próximo vídeo.